Salma Hayek envió una felicitación a Yalitza Aparicio con varios mensajes. Resulta que la actriz etiquetó en su Instagram a Yalitza, puso las fotografías de ambas y destacó que ella fue la primera mexicana nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz. En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu. La película Frida, pero no ganó el premio, y ahora espera que su compañera sí sea galardonada. Yalitza Aparicio compite. Junto a Glenn Close, Olivia Colman, y Melissa M.C. Carsey. Yalitza Aparicio compite. Junto a Glenn Close.